Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buen error cuando quiero lo que se antoje, quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte, traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation You see me, bet your knees be shaking, swam on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, decent, so that's crazy Yo les digo claro, pero tengo un baby, así que en inglés o español es lo mismo en los dos, se enseña Fuck you, pay me Gracias